En el próximo domingo se podrá llevar usted, con la compra del diario, una nueva entrega de él. La colección de bufandas, la colección de pulseras, la colección de toallas, la de patillas de gafas, la de bisagra de Romy, la de pojita de Wormann, la de yogur de Xoco, la de peluca con capa, la de parches y de seri, la de antifaz de pavisco, la de ramillo boina, la de sandalias de invierno, la de capucha de boli, la de boquete de donu, la de cuchillo sin mango, y el compadelo santo. La maqueta del pirulín, la maqueta de la catedral, la maqueta del paso a la palma, del paso a la pena, de la santa cena y de la piedad, la maqueta de la girarda, la maqueta de la mezquita, la maqueta de la guacherri, la maqueta del puente triana, la maqueta del coño y mi hermana. La maqueta del barcelona, una riñonera del Madrid, el subasquero del Betis, el saquetón del Atlético, y esto que me queda aquí, topatito, topatito, topatito. Y si te parece mucho no me vaya a protestar, que para el domingo que viene ya tenemos preparada la colección completa de Arrayán. Tempranito por la mañana, yo comparo todas las noticias de la prensa nacional, y te juro por Pérez Sauci, que no me entero de nada, que no me entero de nada. Por ejemplo, Diario de Cataluña, Putin, el esmadridista, a 190 por hora y con síntomas de alcoholismo. Marca, Putin, el esmadridista, campeón de automovilismo. O si no, ABC, 10 millones de ciudadanos se manifiestan contra el aborto por las calles de la capital toda la mañana. El país, dos o tres chavalitos, dando por culo con una pancarta en la castellana. Y el mejor diario de Cádiz, diario, se aprueban los presupuestos de la ciudad, en un pleno que estuvo marcado por discusiones acalorradas. Viva Cádiz, Shari nominada. Vamos a dejar los diarios, venga a currar y ampliarse a fondo, que escribimos menos textos que un guionista de cine porno. Los acaban de llegar, los anuncio por palabras, y vamos a comenzar con la ofertilla guarra. Rubia, madura, de pecho 150, mira, eh, como mi parienta, pregunta por Maribel, vivo en Cádiz capital. Carajo, como mi parienta, igual, llama 622, 121213, lo muerto, el número, mi mujer. Domino francés y griego, y estoy muy cachondona. Eh, votó seno, mi mujer, si la pobre no sabe idioma. Seguidamente a los anuncios, paguarrones, aún nos quedan una poca de sesiones. Los cumpleaños, las mares, hay por supuesto, la sesión de la jequela con su muerto. Si ven la página de guerra, y luego la de economía, de caen dos lagrimones, mucho más que sí, quiñones, y será una antología. Y luego la de pasatiempo, que de entre tienen un montón. Y si no coge y pregunta, a cualquiera de la junta o de la diputación. El pasatiempo de las siete diferencias, dos diferencias, el más difícil de todo. Porque a ver quién tiene cojones de encontrarla, entre Manu Sánchez y este gallón. ¡Esclusiva! 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 ¡De orden internacional! ¡Zapanero va a salir en carnaval! ¡Y está dando una rueda de prensa! ¡O vámonos pa allá! ¡Y está dando una rueda de prensa! ¡Presidente! ¡Presidente! ¿Por qué sabe usted el carnaval? ¿Por qué es que? ¡Pero a usted le gusta mucho canto, ¿verdad, señor presidente? ¡A mí también me gusta Sevilla! ¡Presidente! ¡Pero usted sabe cantar! ¡Sí, señor! ¡Pues pégase usted el noquejito flamenco aquí para los colegas! ¡Ahí! 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 ¡Presidente! ¡Presidente! ¡Pero usted entiende de carnaval! ¡Sí, señor! ¡Pues a ver, presidente! ¡Segundo premio de comparsas del año pasado! ¡Ahí! ¡Me dio siglo! ¡¿De quién es Ada Calacana? ¡De Aragón! ¡Ahí! ¡¿Qué pasó lo entendés a presidente? ¡En el año 87! ¡Presidente! ¡¿De qué iba? ¡Difrazada la comparsa la cuartilla! ¡Ahí! ¡De personas! ¡Sí! ¡Vaya cabeza! ¿Tú te entiendes, presidente? ¡Presidente, dígame la verdad! ¿Qué es lo que más le gusta de la carpa? ¡Sí! 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 ¡Y la última, presidente! ¡Y si no se come nada en la carpa! ¡Papapapá! ¡Mamá! ¡Papapapá! ¡Eso es todo, presidente! ¡Gracias por colaborar! La edición del día de hoy casi está finalizada Una por una las páginas ya están organizadas Baila dos, propaganda, baila tres, locales Baila cuatro, propaganda, baila cinco, provinciales Baila seis, propaganda, baila siete, nacionales Baila ocho, en blanco, las ofertas laborales Solo queda la portada del diario de mañana Y la que guay la portada Yo en verdad y no es por na' prefiero la contraportada Se cierra ya la edición que está mucho menor de lo que yo creía Esto ya está terminando Mañana será otro día Yo mientras quedo esperando Que lleguen buenas noticias Que al jubilado y al obrero y a los estudiantes les haga justicia Y que resulta chilleros Que lleguen buenas noticias Que vuelvan los gaditanos que un día guiraron a la otra provincia Que el pueblo tenga trabajo Que lleguen buenas noticias Esto ya está terminando Esto ya está terminando Esto ya está terminando Mañana será otro día Mañana será otro día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!